bienvenidos damas y caballeros a este tutorial como saben saque un nivel el cual tiene la canción eliminada y en este vídeo les voy a enseñar a cómo reemplazarla estoy usando el mod de italian apk se los dejo en la descripción para que lo vayan a descargar en el vídeo del nivel se van a encontrar con un link de media fire es el link contiene la canción lo único que tienen que hacer es tocar y comenzar a la descarga yo no lo descargo porque ya la tengo no mentira antes de ir con el siguiente paso deben tener una opción activada y en la opción load songs promise card tienen que activarla automáticamente se les creará una carpeta luego copia la canción está la carpeta descargas busca en la carpeta llamada gd mods que es la que crea la aplicación le dan en songs y le dan pegar lo mejor de todo es que puedes reemplazar cualquier canción del juego no importa la decencia la campanela cualquier canción incluso puedes poner las que tú quieras muchas gracias por ver y espero que te sirva este tutorial y si te sirvió mucho mejor bye